Jasmín Pinedo y su respuesta al enterarse que Latina le envió carta notarial. Jasmín Pinedo fue presentada como conductora de Esto es Guerra el último lunes 27 de enero. Esto es Guerra sorprendió con la contratación de Jasmín Pinedo como reemplazo de Matías Brivio. La chinita apareció muy emocionada frente a su ex chino Acereto, su antigua rival Michelle Soifer y el resto de los participantes de la nueva temporada. Esto llamó la atención pues la ex guerrera había trabajado hasta el viernes 17 de enero, último día de su contrato. Posteriormente, estuvo ausente del programa por una semana y cuando todos, incluyendo sus compañeras Karen Schwarz y Kathy Saenz, esperaban su regreso el lunes 27, ella no apareció. Al mismo tiempo que Jasmín era presentada en el reality de competencia, Latina hacía pública la carta notarial que le enviaron a la conductora en donde se exigía el pago de 450 mil soles por penalidad tras no aceptar la oferta laboral del canal. La prensa le informó a la presentadora sobre esta situación y ella se mostró sorprendida, pero tranquila, asegurando que ese tema lo verían sus abogados. «¡Qué pena, me sorprende, eso tendrá que manejarse en el tema legal, lo verán mis abogados! Mi contrato se terminó hace una semana. Entiendo, lo que han hecho, igual les agradezco por la oportunidad que me dieron», declaró al diario El Popular. Jasmine Pinedo reveló que ella no se sentía incómoda con sus compañeras en Latina, pero reconoció que es una persona intensa y que cuando Peter Fajardo, productor de EEGG, le ofreció el puesto de conductora, decidió aceptarlo pues el programa es de competencia. Además, indicó que los problemas con Michelle Seufer quedaron en el pasado y que ella solo se preocupa en el presente. Por eso, no dudó en aceptar hablar con ella para dejar las cosas claras.